Quiero también contarles algo. El día de ayer en horas de la tarde realizamos una junta virtual de empresas públicas de Medellín con la nueva junta y una de las decisiones en términos de transparencia y de austeridad que empezamos a ejecutar fue eliminar y suprimir dos cargos que en la administración anterior habían creado y sacado del sombrero para mantener a dos personas básicamente con altos salarios con la excusa de un relacionamiento con el gobierno nacional desde EPM y con un supuesto relacionamiento con el gobierno local. Solo la supresión de esos dos cargos que ustedes saben a quienes correspondían y que los crearon a la medida mejor dicho esos cargos astre a la medida de dos personas solo con eso, con la supresión de eso EPM se va a ahorrar se va a ahorrar más de mil millones de pesos al año. Entonces eso son parte de las decisiones que empezamos a tomar ya también en la junta y dejar claro que es que con los recursos públicos no se juega y que los recursos públicos no se utilizan entonces para solucionarles la vida algunos amigos es gravísimo lo que hicieron y ya han visto pues la novela en la que estuvimos los primeros días donde ni siquiera querían renunciar y donde la empresa se veía abocada inclusive a indemnizar a estas personas donde ni siquiera tiene claridad de acuerdo a sus funciones donde están los resultados de ese trabajo durante tantos años y tantos meses eso ya le corresponderán a los entes de control. Muchas gracias a todos.